Bueno, un saludo especial para toda la gente linda que ha estudiado y le llamo a ti Dios, muchas gracias a toda la gente de México los que me han mandado en el salto, es el primero que me dan y aquí estoy nuevamente para darle otra dedicación de parte de este gran maestro como lo fue Javier Solís En cobre de vulgar hipocresía ante la gente oculto mi derrota payaso con careta de alegría pero tengo por dentro el alma rota en la vista patón de mi destino una mala mujer cruzó el camino soy campanza que juego con mi vida pero siento que mi alma está perdida payaso soy un triste payaso que me pierdo en la noche con grisos y alegrías que me llenan de espanto no puedo soportar mi careta ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho y dentro de mi pecho mi corazón sorprendo hay un triste payaso hay un triste payaso hay un triste payaso que oculto que oculto mi fracaso que oculto mi fracaso con risas y alegrías que me llenan de espanto payaso no puedo soportar mi careta no puedo soportar mi careta no puedo soportar mi careta ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho y dentro de mi pecho mi corazón sorprendo payaso 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 y dentro de mi pecho y dentro de mi pecho una miradita ahí para ver si le parece al maestro gracias a todos